Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, me regalarás tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Me regalarás tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, papá. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Suavecito, 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 voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero. Suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón. Suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, para llegar a tus oídos, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, 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 para tener por siempre tu amor. Suavecito, 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 para tener por siempre tu amor.